Y aunque dos mil veintitrés, gran festividad de honor al señor de exaltación y señor de huanca, los mayordomos señor Vincent y Nataipe, Cajia y esposa Teresa Taco Contori, Prehuista Tuzo, señor César Guaracha y esposa Erlinda Zuni e hijas. Y venden el agrado de invitar a usted y familia a la gran festividad de costumbrista, en honor al señor de exaltación y al señor de huanca, a llevarse a cabo los días trece, catorce y quince de septiembre del presente año, en el local comunal del distrito de Yanque, Urinzaya, Caillupa Arequipa, amenizan. Banda y Orquesta La Monumental del Pulga No podrás sacarme de tu vida La Gran Banda Super Melodías del Pulga Y como si fuera poco, llegan los artistas aclavados para amenizar esta fiesta costumbrista La Gran Banda Super Melodías del Pulga Para confirmar mi presencia este catorce de septiembre a la fiesta costumbrista, en honor al señor de exaltación y el señor de huanca, mayor tomo dos mil veintitrés, vince y Nataipe, Cajia y esposa Teresa Taco, los invita, lugar, día hermosa de Yanque. ¡Ahí nos vemos! ¡Yanque! Andrés Vázquez, el Pumita Andy y los geniales Hola, hola, ¿qué tal amigos? Reciban el saludo cariñoso a nombre de Florcita Mensajera del Perú. Quiero invitarlos cordialmente para este catorce de septiembre. La invitación extensiva la hace el señor Vice Minataipe Cajia y la señora Teresa Taco de Minataipe. El catorce de septiembre confirmamos la asistencia, Florcita Mensajera del Perú y los originales del centro, porque vamos a estar en esta bonita fiesta costumbrista del señor de la exaltación y el señor de huanca. ¡Ya saben! Flor Mensajera del Perú Hola amigos de Yanque, ¿qué tal? Les saluda Yasmana Yasi, director de la educación Arcángeles y tus chicas de pueblo. En esta oportunidad queremos hacer la invitación para este catorce de septiembre. Estaremos con ustedes celebrando la fiesta del señor de huanca. Muchas gracias por la invitación a los mayordomos Vincent Minataipe y su esposa Teresa Taco. Nos vemos ese día, estaremos tocando las primicias, novedades y muchas gracias por ustedes. ¡Ahí nos vemos! ¡Las chicas de fuego y los arcángeles! Desde ya agradecemos anticipadamente su gentil asistencia y la de su familia. La misma que dará mayor regalse a estos actos de fe y a nuestra festividad costumbrista, Yanqueña. Con la garantía de sonidos e iluminaciones, James J.C. Yanque, septiembre dos mil veintitrés. ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Señor Leo Huaybuna! ¡Mi esposa luso!